Una edición más del Festival Internacional de Cine de Toronto inició el jueves con la proyección del largometraje documental Once Were Brothers del productor Ron Howard, quien junto con su equipo de trabajo y protagonistas fueron los primeros en desfilar por la alfombra roja. Esta cinta forma parte de las 333 propuestas audiovisuales que participan en esta 44ª edición, las cuales están divididas en 245 largometrajes, 82 cortos y 6 series provenientes de 84 países. Conocido por ofrecer un menú cinematográfico que cautivará el gusto de los cinéfilos, este encuentro fílmico acoge algunas de las mejores y más animadas películas del año. Uno de los beneficios del Festival Internacional de Cine de Toronto es la diversidad en exhibición por lo que la audiencia podrá disfrutar una amplia gama de películas, que van desde el drama, comedia, terror hasta el documental del 5 al 15 de septiembre. Con información de la oficina en Toronto, Canadá, Noticias Xinhua.